La plaza Juárez Esta toma espectacular a él, en el gran trata la esencia de los momentos espectaculares en la plaza Juárez, en Santiago Zapotitán Cada último domingo de cada festividad tanto en febrero como en julio se ve este gran espectáculo de felices la muestra de la gran caliciente sombra que tenemos en nuestro año de septiembre Iba Zapotitán, sin abrazísse la niña nos vemos en septiembre